Siempre estamos detrás de los puntos que nos unen, de los puntos que nos marcan el horizonte, que le dan fuerza vital al país como país, como patria, pero es un compromiso de todos, es un compromiso de convivencia, de diálogo, de paz, sin permitir que nadie siembre de odio, de revanchismo, ni de violencia el país otra vez. Afortunadamente estamos en otra etapa de la historia de Venezuela, viendo el siglo XXI hacia adelante y viendo los grandes objetivos que tenemos como venezolanos, como venezolanas. La consigna es muy clara, trabajo en equipo, victoria segura. Ahora que arranca la Navidad de mucho canto, de mucha alegría, de mucha conciencia, vamos a terminar el año con el pueblo en las calles, debatiendo, conversando, llegando a grandes consensos sobre la paz de Venezuela, a grandes consensos sobre la recuperación de la economía, el crecimiento de un nuevo modelo económico como está creciendo, ustedes lo verán, va a ser algo que va a sorprender a Venezuela y al mundo.